La vida es un viaje lleno de magia. Donde hay que aprender a disfrutar de cada momento. Y de cada compañía. Porque lo que realmente importa es el camino. Y este debe ser extraordinario y muy especial. Elige el tuyo, porque tu destino merece ser único. Cerveza Uyuni. Nacida para ser única. ¡Gracias!